Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, estamos en Courchevel, en el Quintessence Retreats y vamos a pasar unos días haciendo detox en este chalet tan maravilloso y vamos a hacer muchos deportes, vamos a comer sano y os voy a enseñar cómo será un día en este retreat para que vengáis y lo probéis amigos, así que ¡empezamos! Hola amigos, os voy a enseñar mi habitación super divina, aquí el chalet amigos, mirad cómo es fantástico la habitación todo estupendo con estas vistas, bueno vamos a hacer un detox aquí maravilloso mirad cómo es bonito Courchevel, normalmente venimos en invierno pero veis que en verano también es espectacular qué paz, se respira, pues a detox, a relax, a hacer deporte y a pasarlo bien obviamente y un champancito seguro nos lo tomamos también, mirad os voy a enseñar la habitación de mi prima que está aquí al lado, esta es la habitación superior y la mía cosa comercial es la de luz pasad, pasad, super amigas en el baño, es fantástico, amigas saluda que sales en el vídeo ¡Hola amigos! Ahora nos van a tomar las medidas, el peso, todo, para ver todo lo que ganamos, perder, perdemos sobre todo Daniela, la super chef, es todo muy, 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 muy ¡Vamos, mira! ¡Hola amigos! Vamos a comer, vamos a usar el COVID. Aquí tenemos la zona de los tés, que son buenísimos. No, pero este cake, me preocupa aquí, este es el salario. No sepa como tu afuera, ese té es magnífico Daniela. Es un salario de los tés, que es un salario de la carne. En el interior tenemos la espinaca, azanata y los cranberries. Vamos a poner nuestro álbum detrás de la izquierda ¿Ya? Importante de nuestro álbum... ¡Ay, me puedo más! ¿No haces la croqueta? ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana del masaje! Ahí va Lo mejor de todo es el spa, el jacuzzi calentito con estas listas Y ahora nos iremos a hacer un masaje digno ¡Adiós, Maka! ¡Adiós! Vamos a hacer el masaje Hola ¿Hay alguien? Mira, aquí me va a hacer el masajito ¡Hola, me gusta conocerte! ¡Estoy viniendo para el masaje aquí! ¡Me dijeron que eres el mejor! ¡Oh, gracias! ¡Te lo verás! Y ahora vamos a hacer una clase de aqua boxing Tenemos la piscina solo para nosotros porque el sitio es divino Y te lo preparan todos súper luxury y súper top Amigos, hasta aquí los quintas en Retreats en Cursebel Espero que vengáis a probarlo porque de verdad Uno se siente mucho mejor después de comer sano, de hacer deporte, vida en la montaña Vale la pena, amigos Así que venid a probarlo Os mando un beso muy fuerte a todos Ponerle like al video Y nos veis ¡Seguimos dando vueltas por el mundo! ¡Seguimos somente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos a leerlo! Gracias por ver el video.